Regresando a la administración de nuestra página, recordemos que puedo hacer ajustes al aspecto visual también, donde puedo seleccionar plantillas, colores, para poder decidir cuál es la que a mí me llama la atención o me sirve a mis propósitos. Simplemente doy clic en aplicar y tengo una nueva plantilla. Si regreso al inicio, todas mis páginas. Puedo subir archivos, aquí podría modificar el nombre de las páginas, simplemente en renombrar. Vamos a ponerle bienvenida. La renombramos. En la administración de mi wiki, además del aspecto visual, puedo invitar personas o crear usuarios. Básicamente el contenido de las páginas se edita creando una página, añadiendo vínculos. Una nueva ventana, una página web, www.wikipedia.com Añadimos archivos, buscamos un archivo, una imagen externa, seleccionamos nuestra imagen, copiamos la url, la pegamos, y cargamos. Y simplemente tenemos que seleccionar. Recordemos nuevamente que podemos aumentar el tamaño. Una vez hechos todos nuestros cambios, simplemente vamos a guardar. El único punto que cabe recalcar es la cuestión de los permisos. Podemos modificar. Podemos modificar. Una vez que hayamos verificado nuestra cuenta, podremos completar este paso. Entonces, a través de la creación de las páginas wiki, a través de la inserción de documentos, videos o cualquier contenido que nosotros tengamos, vamos a poder trabajar con nuestros alumnos. Las páginas podrán ser editadas por ellos o por nuestros lectores, en función de las características que añadamos a cada una de esas páginas. Dezcanos. El primer punto de現在ación de documentos se participan en formanía que ligneú. itin concerpan kicks Mr Dawn Tapria. Con la una gran granaganza. Esto queda. Entonces cabrian. Y se requiring